Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy muy bien. Estoy haciendo este pequeño video, ¿verdad? Para presentarme con ustedes. Y ya subí unos... dos videos, unos... un par de videos, ¿verdad? De manualidades, me gustan las manualidades, entre muchas cosas más. Entonces, este, me voy a presentar con ustedes, ah, formalmente. Ok, mi nombre es Marina Esterkan Secovega. Y pues soy una chica, ¿verdad? Una chica normal. Intento ser lo más normal que puedo. Y pues, ¿qué puedo decirles de mí? Me considero una persona... versátil. Me considero, perdón, una persona alegre, feliz por la vida. En fin, en fin, en fin. Quiero narrarles una pequeña anécdota de mi vida, ¿verdad? Para que más o menos sepan... ¿Quién soy? Porque todo el mundo, ¿verdad? Está a la expectativa. Están esperando este gran suceso. Entonces, se acabó la espera. Ahorita les voy a decir quién soy. Y a dónde voy y todo lo demás. Bueno, este... Cuando era chiquita, ¿verdad? Gracias a Dios yo tuve mi... Tuve un hogar muy bonito. Mi hermanito, mis padres, ¿verdad? Juntos. Mi papá... Su mentalidad, ¿verdad? Él era una mentalidad de negociante, de negocio, negocio, negocio. Y era así mi papá. Entonces, desde chiquita nos mandó a vender, ¿verdad? Con mi hermana nos mandaba a vender cualquier cosa. Y recuerdo que yo vendía calabacitas, quelotes, o que mangos. No sé, cualquier cosa que mi papá se le ocurría. Si me mandó a vender, pues yo lo vendía, gracias a Dios. Bueno, pues pasó, ¿verdad? Mi papá falleció. Yo ya, pues, quise formar un hogar por ahí. Y, este, yo hubo una ocasión y que no teníamos ni un centavo, ni un peso, o para nada. Yo tenía ya mi niño de casi tres años y nosotros acostumbrábamos, ¿verdad? El café con pan, café con galletas. Entonces, él decía, mamá, mi galleta, galleta. Y yo no tenía ni un centavo, ¿verdad? Pero, mi papá había dejado sembrado un árbol de aguacate y el árbol estaba lleno, cargadísimo de aguacates. Entonces, dije yo, bueno, pues voy a poner en práctica lo que mi papá me enseñó desde chiquita, ¿verdad? Y voy a vender, pues ya hacía tiempo que no vendía nada. Y realmente, pues ya, como que pierdes la costumbre y como que te da penita. Pero, bueno, mi hijo valía eso y más. Entonces, me fui a, este, un vecinito me cortó los aguacates. Yo le di como una cubeta, ¿verdad? De aguacates por el favor que me hizo. Y, pues, dije yo, me voy a vender. Pero, eso sí, no falta que se te atraviese, ¿verdad? Ahí el diablo, un hijo del diablo, y te decía que no, que no, que no, que no te vas a poder, que no, que es una tontería. Porque los aguacates estaban verdes, ¿verdad? Ay, Marina, ¿cómo vas a ir a vender esos aguacates verdes? ¿Quién te los va a comprar? Los tienes que primero poner a madurar. Y le dije, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás, que los voy a vender y verdes los voy a vender. Porque mi hijo quiere galletas ahorita, ahorita. No va a querer entre tres días que se maduren los aguacates. ¿Ok? Yo me fui y nada más me quedaron mirando así como, ay, saló, caden. Así como va con su traste, ya no se va a regresar. ¿Seguro? Eso dijeron a su madre. Pues, no. Sí los vendí, gracias a Dios. Entonces, vendí los aguacates. Yo, verdad, decía, este, ay, que los aguacates eran pura mantequilla y así de ricos, así, super aguacates y todo. Y, pues, la gente ahí, mi vecina, me quedaba mirando y diría, ¿será que nada más está diciendo por qué quiere vender los aguacates? Será cierto. Pues, nadie sabía, ¿verdad? Pero, no, sí era cierto, aguacates muy buenos. Imagínense que los aguacatitos, ¿verdad? En ese entonces estaban a 10 pesos. Así. Y mi aguacate era como tres veces más. O sea, más grandes me fueron así los aguacates, gracias a Dios. Y ya yo regresé a la casa, ¿verdad? Contenta, con pan, con galletas. Y ahora la comé. Pues, este, muy feliz, ¿verdad? Y lo que yo quiero recalcar es la enseñanza, ¿verdad? De nuestros padres. Se me ven mis canas. La enseñanza, ¿verdad? Que ellos nos dejaron y que quedan muy adentro de nosotros y que nos sirven en la vida. Entonces, eso a mí me ayudó. Y siempre, pues, ahí estaba el árbol de aguacates. Yo ya no me acuerdo. Sí, el aguacate es da dos veces o tres, pero el fin que la próxima vez que el aguacate se llenó. Yo dije, pues, ya no voy a ir con mi traste a vender de casa en casa, sino que lo que voy a hacer lo voy a vender en la tienda. Y los vendí todos así, también verdes. Entonces, siempre, ¿verdad? Siempre alguien por ahí, ay, no. Marina loca, pues, sí, loca y todo, pero sí los vendía. Y los vendí verdes ahí, la de la tiendita de la esquina. Me los compró todos, toda la carga del árbol. Gracias a Dios. Entonces, este, de ahí para adelante, ¿verdad? También la situación estaba ahí muy dura. Yo vivía en un puerto, en un puerto pesquero. Se llama Puerto Madero, ¿verdad? Un puerto que yo amo mucho. Es un puerto más bien tiburonero. Ahí los hombres, este, van a pescar tiburón, ¿verdad? Entre muchos pescados más. Ahí van con sus tambos abajo del sol. Verdad, a pescar. No importa, querido, hasta me da melancolía. Y, este, y de ese punto para acá, pues, ya, yo vendí pescar y todo eso. Ya me desenvolví, ¿verdad? Porque a veces cuando tú eres adolescente y dices, ay, mi papá, ay, mi papá. Porque decía mi papá, un negocio es lo que hace, lo que da, lo que provee. Y yo decía, ay, no, la escuela. Obviamente estoy, ¿verdad? Si estudias una profesión, si la ejerces, pero a veces estudias algo, no puedes ejercerla. Entonces, todas las enseñanzas de nuestros padres a veces no las valoramos en el momento. Pero gracias a Dios que nos las dan y las aprendemos. Y luego podemos ponerlas en práctica. Pues, amigos, esa es la pequeña historia que yo les quería, que yo les quería contar, ¿verdad? Porque para mí es muy significativa, es muy significativa. Y entonces es lo que quería compartir con ustedes. Yo voy a estar subiendo videos, me gustan las manualidades y todo eso. Yo estoy en casa. No estoy trabajando, ¿verdad? Porque tengo un bebé de seis meses y lo estoy cuidando. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Mi hermana empezó a trabajar. Ya me trae a sus niños, mis sobrinos. Estoy ahí de Baby City, ¿verdad? Ella es muy generosa y ahí me está dando unos cuantos dólares que me sirven mucho, ¿verdad? Y, pues, ahí estoy. Realmente estaba como que me sentía un poco frenada, ¿verdad? Como que, ah, no estoy trabajando, no estoy haciendo nada. Pues, gracias a Dios, yo estoy cuidando a mis sobrinos. Y también, pues, empecé a hacer lo de los videos. Yo, este, me inspiré, me inspiraste. Vi unas youtubers, me gustó mucho. Y dije yo, qué mujeres tan inteligentes y cómo hacen cosas, ¿verdad? Pues, a todas se nos ocurre. Entonces, empecé a hacer esto. Yo les agradezco a los que ven mis videos, a los que les dan like, a mis dos suscriptores que tengo. Muchas gracias. Si tú quieres seguirme, ¿verdad? Pues, suscríbete. Te hago saber que no cuesta nada. La suscripción es totalmente gratis. La suscripción, nada más, lo que hace es que cuando esa persona en el canal que tú te suscribes, ¿verdad? La suscripción te sirve para que cada vez que esta persona suba un video o algo, te va a llegar un mensaje, una notificación que tal cual persona ya subió otro video, que lo puedes ver. No para nada, no te cobra nada. Yo también estoy suscrita a muchos canales, ¿verdad? Hay gente muy interesante. Qué bueno, gracias a Dios. Y pues, eso soy yo, amigos. Que Dios les bendiga. Yo les deseo muchas bendiciones. Y me voy. Me voy porque... Tú quieres, dijera la canción. Me voy. Te vas porque yo quiero que te vayas. Así me está diciendo ahorita mi bebé. Este, pues ya le toca, ¿verdad? A comer a mi bebé. Pero los saludo a todos. Si tú eres una ama de casa, ¿verdad? Vente para acá. No te sientas triste. No te sientas sola. Pongámonos a hacer cosas. La vida es bonita, ¿verdad? Y hay que disfrutar de nuestros hijos. Pongámonos a tratar de agradar a nuestro esposo. Aprender ahí unas recetas de cocina. Y Dios nos va a ayudar. No te preocupes. Entonces, te mando un saludo. Te mando un beso. Que Dios te bendiga muchísimo. Y Dios nos va a ayudar.